La Bailarina Mañanísima, Steffi Berardi opinó sobre este proyecto que podría ser la bailarina Durante la emisión de ayer de Mañanísima, contaron algunas noticias, entre las que se encontraba a los dichos de Laurita Fernández Tras ver el título, Steffi Berardi expresó Ah bueno, no lo puedo creer Pero Val se va de viaje con Laurita Fernández, su ex Entonces, Carmen Barbieri comentó Yo la adoro a Laurita, que bella es esa mujer Yo no he unido el tema de mi hijo con Laurita Para mí es una colega que admiro mucho, es muy talentosa, y me da placer verla Por lo que Steffi comenzó a contar que a Laurita le hicieron una nota, donde le preguntaron si iría con Fede Val, en resto del mundo Me sorprendió mucho su respuesta, porque ella dijo que sí, que le encantaría viajar con Fede Entonces, la panelista mencionó que, cuando ella estaba con Nico Cabré no respondía esto Me parece que ella, cuando estaba con Cabré, no iba al bailando, no hablaba de estos temas Rápidamente, Pampito Perello decidió compartir su postura al respecto No estoy de acuerdo Laurita siempre se paró, lo que es el tema de los ex y trabajo Me parece que, no es una tiba que, se quede enganchada con las cuestiones del pasado Entonces, recordó que, cuando pasó lo de Fede, ella se contactó con él, dejando en claro que tiene buena onda Finalmente, Steffi Berardi comentó al aire que, ahora que Laura, dijo que a ella le encantaría Creo que los productores, ya la deben estar llamando Por lo que, sin dudar, la panelista de Mañanissima, afirmó que sería una bomba que viaja en los dos juegos, aunque sea un catítulo Sin embargo, Pampito explicó que, para él, lo dijo, para quedar bien, me encantaría, pero estoy muy ocupada